Ey, gente, el momo ya superó el córner. ¿De qué hablaste? ¿O no? ¿Ya está? Me logan risa el córner. Un poquito de bichi. Si no puedo ver la bichi. ¿Te agro con el bicho? Amigo. No salgo en cámara igual, eh. Estás catalán en horto. ¿Cómo te cortó Nico? Muy bien. No, lo único que no le cortaba el Nico era el tono del momo porque el momo... ¿A dónde fuiste? Eh, a Valor Show en Barcelona. Igual nunca te vas a clavar una cejita. ¿Sabés cómo te quedaría una ceja? ¿Podemos ver un cejón del momo? ¿No te animás a hacerte un tac? A ver, con esos ojos no sabés cómo te quedaría. Vos estás seguro de lo que estás conociendo. Ey, te va a quedar nazi. ¿Le podemos? ¿Le podemos en vivo? ¿En vivo? Preguntémosle a él. Amigo, mirá los ojos que tenés. Te va a quedar increíble. Animate. Te crece al toque. Literal, te crece al toque si no te gusta. ¡Está nazi la ceja! Amigo, mirá. Mirá, mirá estas cejas. Y esto que estas son feas. Las tuyas son lindas porque tenés lindos ojos. Amigo, hacete una ceja. Conmigo. Una sola. Yo tengo las dos. Vos hacete una. Este tipo es un dios. ¿Qué decís? Yo lo mando, fuego. No, no. Yo... Para, miráme. Miráme enfrente, miráme enfrente. Estoy mirando que va a tener un poquito muy rápido. Díguese en esta. ¿La línea decís vos? Sí. En esta. Tenés más pelo en esta que en esta. Que decida él. El peso es él. Amigo, te va a quedar muy nazi. Bueno, a ver. Fuego. Es que sos un toro. Es que sos un toro. El literal, en cinco días te crece. Además, tiene que ser un detallecito acá. Ahí. Amigo, queda bien villera. Pero un chabón rubio, ojo celeste, con guita, cuenta en Letonia. Ah, ¿qué importa tener una niñita? ¿Vos algún momento te gustaron las cosas turras? Un cortecito turro. Toda mi vida fue un villera mierda. Pero, ¿usaste? Porque ahora tenés un corte de un tipo que fue en la Segunda Guerra. Pero pará. Tenés un corte de un tipo que tranquilamente puede ser un empresario exitoso. Ah. Yo no tengo un corte de un empresario. No, porque no me cabe. Pero, ¿no sentís que tenés un corte formal? Un corte de un tipo normal. ¿El señor? Un puto italiano. Amigos, miren la facha que tiene el Momo en este momento. Pará que me corro. Yo no quiero molestar. Te preparo una buena bichita con limón. Es normal. Lo más normal que puedas. Es que... Normal. Te se robó la cara. Se te caga de risa el río. No, no, no. Pará, boludo. Me vas a arreglar. No, no, no. Eso río, no, no. Pero pará. Te estás peinando de la puta ceja. Si sabrás de peinar cosas vos. Basta con eso. ¿Cómo? No, te quedó nazi. Ah, no, no, no. ¡Arriba! ¡Te quedó nazi! A ver. Ah, pero se la hiciste en diagonal. Bien cruzadita. Ah, sos un troll. Yo pensé que le ibas a hacer un... No, no. Cuyuela, así. Blue. ¡Torino! Lo peor es que tomó confianza. Tomó confianza rápido, Nico, porque yo pensé que te iba a hacer un... ¡Tac! Y el chabón hizo un... ¡Za! ¡Fue por todo! Si tendría que hacer una escudería, ¿cuál sería? ¡Torino! Parezco un tipo mafioso. Es la realidad. Te quedó... Aparte de tener... Justo de ese lado tener pibes y todo. ¡Qué dañazi! Bueno, pero no estoy exagerando. ¿Vos te das cuenta cómo te cambia esa mierda? Es un detalle. ¿Ves? Sí, sí, sí. Es un accesorio más. Parezco un tipo que en algún momento se dedicaba a cobrar deudas de personas y le abrió una ceja con una barreta. Y me queda bien. ¿Cómo se inventa la historia? Amigo, te viste clean. Pero no puedo creer que lo hiciste tan rápido. No, increíble. No, agita todo. Me quedó bien cruzadita. Me encantó porque quedó bien cruzadita. Bueno, fuera de cobrar. ¿Cómo lo sentís? No, muy bien. Mirate, mirate. Pasa que yo voy a decir algo y no quiero quedar agrandado. Pero estoy en un muy buen momento. Sí, boludo. Estás en modo catar. Estoy en un muy gato. ¿Querés sacarte la remera? No. O sea, porque vos estás sin remera. O sea, la gente no sabe lo que estás. No, pero falta para mí. Además, si te sacás la remera a ponerle... Súper saqué ahí en cuatro. Amigo, hoy no lo vieron. Hoy se había depilado todo. No, yo lo vi y dije, Momo, estás en tu prime. No, hoy falta. Para mí falta. Dos semanas, tres semanas más de comer bien y de meterle un poquitito. ¿Pero hoy entrenaste cuánto? ¿Hoy te pasaste o no? Hoy, no, dos horas. ¿Pero hoy no es que el Chaipa dijo que te pasaste entrenando con un hermano? Sí, sí, sí. Hoy pasa que voy a arreglar. No, el eructo ese es un olor a entraña. A vici. Un olor a la vici catalana. Se tiró un eructito de esos que son bombas. Que muestran las bombas. Es que las bombas... No, no, sacate la remera. No, no se las voy a sacar todavía. Tranquilo, no falta nada tan nuevo. Pero a ver, las bombas no están tan grandes como en el otro momento. No, no, no. Es un montón, es un montón. Pero para acá, las tetas, estás muy bien de tits. Estoy muy bien de tetas. Estoy bien, estoy bien. Pero falta. No, no, mirá la viena esa. Vos mirá eso. Mirá eso. Se va a explotar, amigo. Tené cuidado. Bye. Estás vici catalán enorme. No, yo ahora vuelvo a Argentina. Se pica. Nah, es que... A ver, hablando en serio, yo tengo que hacer lo que me queda de tiempo acá. Comer bien. Entreno. Y volver a Argentina y meter un mes de boxeo intenso. Intenso, intenso, intenso. Tomás que es riquísimo. Y ahí... Te hago una pregunta. Con respecto al entrenamiento, ¿complementa el entrenamiento el sexo, en tu caso? Porque vos sos un tipo maratónico. Porque siempre me lo lleva... Nah, nah, es una pregunta, es una pequeña pregunta. Siempre me lo lleva a cuánto cojo, a cómo cojo, a qué me cojo... No, 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 no quiero nombres, no quiero detalles. No vas a tener nombres. Quiero que me digas si complementa tu trabajo físico la detonación. Porque vos sos un tipo que, como dijiste, mete 45 minutos, una hora, y eso es cardio. Al fin y al cabo, te debe servir como segundo o tercer turno. Sudar, todo. No sé si te sirve como turno, pero sí yo creo que me consumo mucho... O sea, vos decís que es una demanda física alta. Al ritmo que le meto yo, sí. ¿Te aguantás? Al ritmo que le meto yo, sí. Al sexo. Sí. Como le gusta. No, bueno, al ritmo que le meto yo, al ritmo que le meto yo. Bueno, explícate, o sea, ¿de qué estás hablando, flaco, al ritmo que le meto yo? Como garcho. Claro. Como si no hubiera mañana. Pero siempre, no se negocia la actitud. A ver, la única chance hay de que llegue matado al final del día, ponele, y un 45 minutos. Si estás matado. Si estoy arruinado. No, si estoy bien, si estoy en un día donde me pasa de que siento que tengo la testosterona muy arriba, que lo siento, o sea, yo me doy cuenta de que ya me levanté picado, voy a estar una hora y media. Entre previa y todo. No estoy diciendo que estás una hora y media. Ta, 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 ta. ¿Entendés? Pero puedo meter una previa y... ¿Y solo hacían todo o solamente...? Pará. No, es que a mí me apasiona tanto coger... ¿Por qué te reís? Porque lo decís con una convicción. Es que, amigo, me gustan pocas cosas en la vida. Y son simples y son sencillos. Soy un tipo sencillo yo. Muy sencillo. No me gusta gastar guita en ropa, no me gusta gastar guita en joda, no me gusta... Yo disfruto de ver una peli, disfruto de una serie, de leerme un librito, de irme a ver una peli y... Que labure el maestro. El maestro, el printer, tiene que laburar. Pero dijiste muchas veces peli. ¿Pinta peli con la persona con la que vas a tener un coito? Sí. ¿Pero se ve la peli o se interrumpe? No. Háblame cronológicamente cómo es ese ritual para vos. Hola, ¿nos juntamos a ver una peli? Está bien, vas a ver la peli. ¿Hay maní de por medio? Depende de la persona. ¿Hay maní? ¿Se come maní? No. No, maní nunca. No, maní nunca. Pero para, ¿de qué maní estás hablando? A mí de verdad, hermano. A mí de verdad. Viste que el manícito te deja más firme. Ah, ¿es verdad? Obvio, amigo. Eso es un mito. Para mí es un mito. Dice el desafrodisiejo. ¿El momo necesita maní? No, pregunto en serio. 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 Gracias por ver el video.